Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Fuerzadito, vamos con el episodio número 38 de Kotb y estamos bien pinches trabados, ahora sí que nos quedamos sin neblina, ya habíamos juntado un chingo de neblina, pero valió verga la neblina chavos, pero bueno, no hay pedo, ahorita la recuperamos, estos enemigos vean todo lo que te dan, o sea, derrotamos a este grandote y nos dan de 2800, o sea, nos dan un putero de neblinas cada enemigo, o sea, así que la neblina se recupera bien en putiza, en este momento, de hecho si yo quisiera pudiera estar farmeando aquí, y pudiéramos fácilmente llegar a nivel 100, pero pues bueno, no me ha dado por farmear demasiado, luego yo soy de repente de los de que farmea y todo ese rollo, claro que si farmeara pues ya me lo haría por mi cuenta, porque si lo traigo al canal se van a volver locos, pero perdería también un poquito la dificultad del juego, bueno perdería bastante, de por si ya ven que ahorita los jefes no me han dado tanta lata que digamos, entonces imagínense que de repente fuéramos nivel máximo, puta menos lata nos darían, entonces no tiene demasiado sentido, vente, 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 vamos a darle en su madre a este perro, vamos a esperar, ok, pues bueno, ya saben que si nosotros hacemos la habilidad esa que desaparecemos, si hacemos justo en el momento en el que nos van a pegar desaparecemos, pues no nos bajan vida, entonces es como que la estrategia, la travita mortal que no falla, pero en mi caso no lo utilizo demasiado luego, oh, oh, hijo de la verga, me cagué que no me tiró, puta, este pedazo sí que me voy a trabar un buen rato, chavos, eh, este pedazo sí que me voy a trabar y un buen ratote, porque tenemos que vencer un pinche enemigo que está bien a la verga, oh, hijo de puta, ¿qué te pasa perro? Ok Uy Tadito sentí como un temblorcito No, fue mi imagination Vámonos por aquí amiguita Hay camino por abajo De hecho mi neblina está por abajo Porque la neblina que tenía allá arriba valió verga ¿Por qué? Porque pues me mataron Y cuando te matan la neblina solamente está en un lugar chavos La neblina solamente queda en un lugar Entonces de repente ahorita tengo esta neblina acá abajo Si a mí me llegan a matar Y no he agarrado la neblina que está allá En automático la neblina que tenemos allá Desaparece ¿Qué perro? Estaba caminando a lo Michael Jackson Ve para acá asqueroso Me esquivó como todo un pro Vámonos de aquí amiguita Porque acá arriba está el gigante Que ahorita lo vamos a ir a matar Pero vamos primero por la neblina Porque de todo modo la neblina Está aquí en corto Y de mientras Ok amigo De por si estos amiguitos casi no te bajan vida Y si te cubres pues menos Ok ¿Dónde estaba el otro? Acá está Ok Ok ¡Uy! Ay no hay que esquivar que perro Hijo de putas No me acuerdo que hubiera Ah la verga Me traen pero si bien jodido No están muy cabrones Pero cuando se juntan muchos Ya vimos que Que pueden llegar a costar Ok Estaba como trabado Como bugueado No podía correr Ok Ah no mames Que estos perros Que se pusieron de acuerdo Para hacerme las habilidades más raras Que tienen Cada quien O que pedo Ese wey nunca me empieza con ese pinche pisotón Y ahorita me hizo un pisotón Ok aquí tenemos esta madre Mi neblina No era mucha neblina Pero si era bastantilla A ver Debe de haber un muérdago chavo Yo sigo insistiendo que hay un muérdago aquí cerca También me quiero ir por arriba Porque por ahí arriba Seguro que encontramos algo Pero quería ver si podíamos encontrar un muérdago Aquí más cerquita Algo que me dejaran que me adelantara Este es para poder ver el mapa Ok Este es para poder ver el mapa Oh vean esto Tenemos a la amiguita ahí Para poder ver los vestigios Ay cabrón No te vi perro Ok Se nos muere Esta parte se va a caer Ok Lo siento amiguito Activador Ah aquí hay un jefe Estoy estado esperando A ver Por favor Y la Una memoria De Memoria por mí Ok Aquí está Tenemos para reparar este vestigio Vestigio de Fion 4 Todavía nos falta un vestigio Que es el A El vestigio A No sé dónde Dónde está ¿Qué son esas cosas? ¿Qué ha pasado? Ah es la amiguita mía Es la amiguita mía Ok Nos venimos por aquí ¿Dónde estoy? Tienes mucha suerte muchacho Has renacido ¿Dónde está mía? Venga No hay necesidad de preocuparse La podemos revivir también Te lo prometo Ok Pues amiguitos La amiguita mía Y el Nicola Murieron ¿Por dónde es el camino? A ver Los resultados de Nicola Ya están Tienen potencial Para ser un sucesor ¿Sucesor? Aunque las cifras No son muy elevadas Pasan por poco Pero por poco Cierto El resto dependerá de él Ok Y pues bueno Aquí terminamos Y ahorita nos falta Un vestigio más Por restaurar En la parte de allá abajo Hay un jefe Chau Ya valió chorizo El asunto Ya valió chorizo El asunto Ya que el jefe Está por abajo Y no hay ningún muérdago Joder Estaba seguro Que hay un muérdago Cerca Porque derrotar A ese jefe Cuesta bastante Y trabajo Tiene demasiada vida El desgraciado A ver Creo que todavía Me falta el de Fion A Ahorita voy a revisar Cuál me hace falta Para ser exacto He estado esperando A restaurar vestigio Nos hace falta El vestigio De Fion A Si Ok Ahí está un jefe Bastante obvio ¿Y dónde verga? ¿Dónde verga? ¿Dónde verga? Vean esto Allá se ve El ¿Cómo se llama? Yo clarito Vi un muérdago Uy Ole Aquí me van a engañar Perros Yo vi un muérdago Por aquí Chau Hay un muérdago A huevo Que hay muérdago Pero no sé Exactamente Por dónde Hay un muérdago Por este Por este Lugar No, no hay Pues vámonos Amiguita Personalmente No sé Si Si arriesgarme No sé Si arriesgarme O irme A guardar Irme a guardar Y subir De nivel Porque ya son 80 mil Con 80 mil Casi me alcanza Bueno, me alcanza Para un nivel Casi me alcanzaba Para dos Pero no tanto Es que tenemos Poca vida Chau Pues bueno Me voy a arriesgar Chingue su madre Aunque lo más seguro Es que voy a morir De antemano Lo sé Ok Ok Fragmento grande Fragmento grande Muy bien Amiguita Salen su madre Perfecto Perfecto Amiguita Ok Toma esto Tú de lejos Amiguita Tú de lejos Yo prefiero Que tú me cures Yo prefiero Que tú me cures No No te pegues Ah Ok Perfecto Perfecto Oh Uff Lo veríamos A huevo Soy la mera verga Muy bien Ahora hay que seguir Revisando por este lugar A lo mejor El El muérdago Está cerca de aquí Antes de llegar Al jefe Que está de aquel lado Ok Era obvio Que aquí teníamos Que encontrar Más cofres De hecho A mí se me hace Que aquí habría Un vestigio Manto invernal Más cinco Manto invernal Más cinco Ok Ahí está el muérdago Miren Por fin lo encontramos Lo único malo Es que el muérdago Está cerca de No Pues si se la mamaron Estos compadres Ok El muérdago Está cerca de Ah Es que el muérdago Está cerca de otro camino Uh Ok Vamos a tener que Volver a matar A este wey A ver Voy a revisar Por aquí Ah Es que este Es para la escalera Me parece bien Pero tengo que revisar Donde está El No 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 Espérenme Tengo que revisar Donde está El vestigio De Fiona Vamos a buscarlo Chavos Porque El vestigio De Fiona A Tiene que estar Al inicio Porque va en orden Va el A B C Conforme yo Me voy Adentrando Pero el primer vestigio Que encontré Ah miren esto Que me dieron El primer vestigio Que me dieron Era el B Y nunca me dieron El A Tengo que regresar De la entrada Y a partir de la entrada Empezar a buscar Porque ahí en la entrada Debe de estar El vestigio No hay por donde Verle Aquí tiene que estar El A Puta clarito Vi que algo Brilló de rojo Tengo que revisar No voy a hacer La de malas Que esté por aquí Porque ya ahorita Ya estamos En la entrada Del jefe Y creo que Hay que conseguir El vestigio De Fiona El que nos falta Antes de De continuar Miren Ah Espérenme Que ahora que me acuerdo Ya casi la cago Porque si me llegan A matar de mala suerte Voy a valer verga Chance Chance Me alcance Para subir dos Niveles Creo Ahí está Dos niveles Me quedé Con dos mil setecientos Ya somos Nivel ochenta y nueve El vestigio De Fiona Debe de estar Aquí en la entrada Me acuerdo Donde conseguí El Me acuerdo Donde conseguí El Como se llama Me acuerdo muy bien Donde conseguí El B Me acuerdo muy bien Por eso El A Debe de estar Aquí ¿Sí? Ah Miren que no abrimos Esta puerta Si es cierto No abrimos La puerta Chavos Así que el A Debe de estar Abriendo la puerta Ok El A Debe de estar Abriendo la puerta Pero como verga Abrimos la puerta Ok Uy Uy No No Hijo de puta Yo me cagué Yo me cagué Yo ya sabía Que era ese Wey El de la El de la dinamita No porque de aquí Si mi memoria No me falla De aquí me voy Todo derecho Y todo derecho Consigo la La ¿Cómo se llama? El vestigio B Y yo necesito Encontrar el vestigio ¿Será que si me caigo Me mato? Es que Este Este Tiene 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 facha De ¿Cómo se llama? De que me puedo dejar Caer por ahí Voy a hacer una babosada Chavos Voy a hacer una babosada Porque me voy a dejar caer De todos modos No tengo Puedo venir aquí Y recuperar Tengo la sensación Que me puedo dejar caer aquí Porque aquí no se ve Que me mate No pues si Si me mato Ja 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 Bueno es bueno saberlo Ahorita me van a dejar ahí mismo Y ahorita recupero La La esencia Es que tiene que Tiene que ser aquí En corto chicos Antes de Antes de De seguir Porque si sigo subiendo Llego a donde conseguí el B Y no tiene chiste Además hay una puerta Que no abrí Y que se abre Del otro lado Tengo que buscar En donde será el camino ¿Por donde será? A ver No se No se No se No se No se Ok amiguita Es que hay como unas escaleras Las alcanzo a ver Ok Ahorita voy a ir por mi ¿Cómo se llama? Ahorita voy a ir por mi Por mi Neblina Es poquita neblina Pero algo es algo Como 20 mil ¿A quién le pegas Amiga? Ok 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 Amiguita Mátalo No inventes Bien Ahí está el vato Ahí está el vato De la bomba Ok No le dimos tiempo Ni de que explotara ¿Qué pedo? Me caí de aquel lado Y la neblina Me la ponen hasta acá ¿Qué pedo con esa lógica? Ok Hijo de puta Con que sí La amiguita A veces da risa La pinche mía Porque tiene una puntería Toda potente Ok Es que Miren Ahorita hay camino Por aquí Por acá Y si me voy por aquí Aquí conseguí la B La reliquia B No es Tiene que ser Antes de llegar A la reliquia Ok Que lado amiguita Ok Recoger Aquí conseguí la B Ya ahorita Aquí a la derecha No 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 Si la lógica Dice La lógica dice Que tiene que ser Antes de llegar ahí Porque va en orden Hay un camino Que no he revisado Hay un camino Que no he revisado No sé por donde sea Pero ahí Hay que revisar Tú sígueme amiguita ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Tiene que haber camino Miren Hay unas escaleras ahí ¿Y cómo verga subo allá arriba? Hay unas escaleras allá arriba Hay escaleras Oh, vean esto Hay camino No, no, no Por aquí vengo, ¿no? Sí, pendejo Estas serían las escaleras Sí, por aquí ya pasé Por aquí es la entrada Y aquí arribita Está la puerta Y camino por allá Vamos, abre Me dice Me dice que no se puede abrir Y que se tiene que abrir Desde el otro lado Se tiene que abrir Desde el otro lado Y no sé Ah, sorry Pues bueno Voy a revisar tantito por aquí Y yo creo que lo voy a dejar acá, chavos Ya después voy a revisar bien el lugar Para continuar Ah, porque aquí me la puedo llevar Buscando el vestigio B Y no, no tiene caso El A Necesito conseguir el vestigio A Ok No tengo ni idea Dónde será Pues bueno Vamos a dejarlo hasta acá Espero que les esté gustando la serie A lo mejor dura menos tiempo Algunos episodios Pero pues que Ya ahorita estamos Para llegar al jefe Nada más que antes de llegar al jefe Personalmente me gustaría Asegurar ¿Cómo se llama? Asegurar lo que es El otro vestigio de Fion A Para poder Restaurar los vestigios ¿No? El que tengo ahorita Y todavía tengo pendiente Los vestigios de Artemis No sé bien cómo está ese pedo Pero bueno chicos Espero les haya gustado el gameplay Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa más crecer Por favor suscríbanse Recomiendenme Falarles amigos A ver el canal Si les gusta Pues que marcamos Que se suscriban Que comenten Que eso da muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye Chau Chau Chau